Buenas noches, gracias por su compañía, le saluda a Pedro Calderón Michel. Después de 14 días, los políticos llegan a un acuerdo para terminar el cierre parcial de gobierno y ahora la atención de los legisladores vuelve a la tan anhelada reforma migratoria. Armando Flores con los detalles. Vamos a hacer un castillo. Así como construye castillos de arena con sus hijos, Francisco busca edificar su sueño más anhelado. Se va alargando los meses y ya vamos llegando a noviembre y sigue lo mismo. Ahí está. Pero como se derrumba este castillo, las esperanzas de obtener papeles de Francisco y 11 millones de indocumentados que están en este país caen al suelo cada vez que se retrase el tema de una reforma migratoria. Pero por lo pronto, ellos tienen que buscar la manera de llevar algo que comer a la mesa de sus familias. Se batalla para conseguir los trabajos y los trabajos no son seguros. Consciente de los problemas de quienes viven de una manera indocumentada en este país, el presidente prometió en una entrevista con Univision buscar una reforma en cuanto terminen los problemas de presupuesto. Once that's done, the day after, I'm going to be pushing to say call a vote on immigration reform. If I have to join with other advocates and continue to speak out on that and keep pushing, I'm going to do so because I think it's really important for the country and now is the time to do it. El temor más grande de Francisco es ser deportado y separado de su familia cuando salga a pasear al parque. Es un miedo porque en realidad uno piensa que no te puede pasar, pero algún día a todos nos toca, entonces tú escuchas que a mucha gente les pasa. Mientras tanto aquí seguirán esperando una reforma migratoria para vivir sin miedo y finalmente construir una vida en paz. Siéntate aquí. Armando Flores, Univision San Diego.